El fenómeno emergente y eventualmente poder predecir el comportamiento en el en el material sino que uno de repente se encuentra un tamaño donde las cosas son completamente diferentes. Eso es lo que se llama fenómenos emergentes. Un comportamiento es completamente diferente. Si uno toma una colonia de abejas y trata de predecir cómo se comporta la abeja cuando está en una colonia, es imposible predecirlo eso. Ese es el tipo de fenómeno que en general no se hace. Ahora, miren, cuando uno empieza a trabajar en la docencia esto apareció en un periódico en Estados Unidos y decía aquí mucha gente me mandó este es verdad esto no fue modificado por 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 esto fue el descubrimiento en la tarde del año las más pequeñas bananas alguna vez creadas y estableció el doctor Schuller como la autoridad mundial en banano tecnología. porque de hecho esa era la primera foto. No sé de dónde sacó este señor creo que debe haber visto una película que yo hice eso no sé de dónde sacó que yo me veía así en el doctor de abajo. Bueno, esto es un mensaje que nos quiero agregar para aquellos de ustedes que se van a quedar dormidos aquí durante estos próximos 20 minutos les quiero agregar este mensaje es una mitad que la revolución es tecnológica y esto era más bien hacia la gente yo te quedaba apuntando hacia la gente que no se que se fue que la revolución en tecnológica sale de la investigación básica a través de preguntas y respuestas a preguntas de tipo básicas no a preguntas de voy a curar el cáncer y quizás les voy a dar algún ejemplo de esto y la segunda cosa que les quiero dejar es como mensaje que es imposible predecir cuál es para dar cuál es de tus van a dar resultados ese es el problema más grave que tenemos porque por otro lado uno tiene que que asignar fondos pero los fondos tienen que asignarse no igualmente como aquí el señor anterior que les decía que solo 20% de la gente le dan dinero y en esos materiales es solo 20% por ese caso tendrán que predecir eso y y es imposible predecirlo o sea que hay una dificultad fundamental pero lo que si nosotros podemos asegurar yo creo que a pesar de que es imposible predecir y a pesar de que esto es una cosa muy vaga decirle una cosa que si podemos predecir lo siguiente que la totalidad de la ciencia produce algo eso se lo puedo asegurar 100% que la totalidad de la ciencia ha producido algo y si no viene alrededor de ustedes y entonces van a ver empiecen a sacar las cosas que tienen que ver con ciencia le voy a dar un cuarto ejemplo de cosas prácticamente milagrosas que la ciencia ha hecho que si no fuera la investigación básica no existiríamos de ello por ejemplo uno puede preguntarse qué pasa con la radiación quemada de un electrodo uno le pone al corriente de un electrodo y uno pregunta qué pasa con esa cosa bueno esto fue el preguntarse 100 años por el bien que fue el primer premio de física y miren aquí uno puede mirar dentro del cuerpo humano todos nosotros sabemos esto los médicos toman el crédito por ejemplo incidentalmente no sabe que los físicos fueron los que descubrieron esto son los médicos que he creído y esto es un milagro porque uno puede mirar dentro del cuerpo humano sin sacarlo sin digamos cortarlo y miren pero este es un milagro doble es un milagro doble no solo por eso es un milagro miren esta es la mano de la señora de la señora de Reunier y miren ahí está la niña incluso de matrimonio y esto es un milagro porque yo he tratado de convencer a mi mujer que cualquier cosa ahí no se fue imposible y al tiempo me decía la mano porque abajo de su aparato uno puede preguntar si los diferentes elementos absorben diferentemente la onda de radiofrecuencia uno se puede hacer esa pregunta y uno llega a esto uno puede mirar dentro de la cabeza de uno y hoy en día incluso en mi universidad hay un centro de resonancia magnética que se llama resonancia magnética nuclear incidentalmente para que tiene problemas con los núcleos nuclear se llama resonancia magnética nuclear para que se le cambió el nombre por razones de política y la resonancia magnética nuclear uno puede mirar dentro del cerebro como uno piensa y eso no es un chiste uno puede ver cuando la gente piensa en qué regiones se iluminan del cerebro y estos fueron dos primer nombres que se dieron para los que inventaron la técnica de resonancia magnética nuclear y después los de Robert y Mansfield que digamos lo llevaron a la realidad en el campo de la biología la aplicación a la resonancia de resonancia magnética por lo tanto uno le puede permitir ver a través de objetos mejorar nuestra salud pero esto fue una cosa inesperada porque eso nos hace esa pregunta para qué sirve eso no sirve para nada yo le he hecho mi tesis en resonancia magnética y la claridad no sirve para nada la pregunta básica por supuesto es donde empieza un poco casi en la nociencia es se puede controlar el movimiento de electron usando un campo eléctrico esto es uno lo que pone un campo eléctrico y positivo se coloca en el negativo y el electron se mueve para arriba o para abajo y esto ya fue invitado en 1906 por la razón que le pongo esto por un científico americano Linda Forrest pero por la razón que se lo pongo esto es porque esto llevó a la nociencia yo creo ahí está por ejemplo el emisor de electron ahí está el conector de una latilla que se llama para aquellos de ustedes que tienen pelo tan blanco o no tienen pelo ya como se acuerdan de que esto lo usamos cuando duramos estudiantes para hacer amplificadores entre el triodo que se llama un diólogo exactamente esto es lo que dio origen al comienzo porque uno se hace la física al sólido uno dice puede uno hacer lo mismo dentro de un sólido dentro de un material puede uno pasar el electrón ahí y controlarlo de alguna manera dentro de un material y esa es la pregunta básica que se hace y por la razón que le digo que esto fue el comienzo porque esto como dilumbró que uno puede hacer este tipo de cosas uno puede hacer nanosciencia por el invento más importante del siglo XX que muchos de ustedes saben lo que es y muchos de ustedes no saben lo que es piensen un segundo creo que es el invento más importante del siglo XX nadie sabe bueno este es el invento más importante es la institución transitor bien es el invento comentado por Bardeen Schoplin y Britain el premio de física y esto es lo que dilumbró que de aquí uno puede hacer las cosas mucho 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 más pequeñas de todas maneras esto no es exactamente la docencia porque el funcionamiento del transistor a este nivel que es en milímetros aquí y al nivel del transistor cuando es muy pequeño es exactamente lo mismo digamos funciona conceptualmente igual o sea cuando uno se va de grande a pequeño no cambia nada fundamentalmente no es un fenómeno emergente de todas maneras uno puede hacer muchas cosas con esto como la radio por ejemplo así que esto tiene aplicación de comunicación y uno puede ver y oír cerca y extender la otra oreja y los ojos ahora creo que la nanociencia más especialmente miren esto es lo que se cree que la nanociencia es una estación regresó república en Santiago de Chile y ahí le pusieron nanocienda revolucionaria tecnología que elimina hongos en un refrigerador miren yo he buscado mi refrigerador de esta nanociencia de City pero en Chile creo no puede convencer de que pongan esto en la estación de Ecuador nanociencia sorpresa de lo pequeño y fíjese que en un país como Chile se convencieron en el metro de que puede poner entonces si se fijan viene ahí y dice Iván Schulte esto de hecho fue hecho por lo que tenía antes mío Axel Hoffman no te lo conoces bueno estos son los que son pequeños puntos magnéticos que yo posee que son del mismo tamaño o son mucho más pequeños que una bacteria son del tamaño de un virus y miren fíjese ahí que es del mismo tamaño que esa cosa blanca que no sé lo que es pero Google dice que eso es lo que pose una bacteria hoy en día que poseen una cosa del mismo tamaño que la bacteria que lo que son de ese tipo blanco de la bacteria que no sé lo que es entonces yo me la pasaba tratando de explicar con pequeños sobre estas cosas sacándome el pelo intentando hacer estas cosas eso y entonces me salió cuando ha tomado un pelo y yo finalmente decidí no hacer eso porque mi señora se fue a la peluquería y un día volvió con esto de la peluquería con una aplicación muy importante que era esto que era el shampoo Giovanni y si la palaquilla que está cerca que dice E igual a menos mu punto B y aquí cuando uno lee la parte de atrás del shampoo Giovanni dice la magnetita es un material que difunde la energía que se hace y entonces dice E igual a menos mu punto B cuando las cosas son pequeñas prometí que no le iba a poder que lo pongo en coser de todas maneras puse la ecuación de Schödinger y por razón que puse la ecuación de Schödinger y porque esa es la ecuación que me explica todo lo que pasa en la nociencia y fíjense esa ecuación tan simple todavía no sabemos cómo resolver la de hecho y eso es lo más interesante una ecuación tan simple que uno puede escribir y uno no sabe cómo resolverla y uno uno y para aparecer entonces estas cosas milagrosas entonces ¿por qué aparece estas milagrosas? porque cuando uno hace las cosas más pequeñas que esto largo característico uno lo puede extender simplemente extender lo que uno piensa y los largos característicos todos son de alguna manera entre un nanómetro que se yo cien nanómetros y es ahí donde está toda la acción como se dice en inglés entonces entonces lo que le quiero dejar es que las nanoposas son diferentes son diferentes de alguna manera esencial de eso es lo que les quiero decir y que de alguna manera porque son diferentes tienen un cierto punto mágico de alguna manera son mágicas aparecen cosas que esto es por ejemplo como el efecto túnel uno pensaría que el efecto túnel es una cosa así misteriosa que aparece en la ocasión de Schrodinger pero que no está ahí pero de hecho el efecto túnel es una cosa que se utiliza todos los días creo que no no le voy a mostrar un ejemplo el segundo de esto ahora lo que pasa lo electrón la gira le tiene lo que se llama spin y son como pequeños imanes pero el problema con el spin del electrón es que cuando la carga del electrón se conserva o sea cuando uno pasa por un material se conserva pero el spin del electrón se olvida cuando pasa por un material se olvida muy rápidamente uno olvida el spin y por lo tanto utilizar el spin es mucho más difícil que utilizar la carga del electrón y entonces la pregunta si uno se puede preguntar por qué y cómo el electrón le va olvidando el spin es una pregunta fundamental pero no se puede hacer y no tiene nada que ver con aplicaciones no tiene nada que ver con ninguna cosa no es para curar el cáncer ok y entonces yo empecé en realidad a trabajar en una cosa que se llama super redes metálicas donde le ponemos material azul de otro naranja uno era magnético otro era magnético publique un paper que tuvo exactamente el cero atención del público general no le voy a leer pero quiero decir que es tan aburrido como se ve de ahí de la tercera pero ahí dijimos mire ni nos tradamos yo busqué nos tradamos ni nos tradamos podría haber predicho que esto iba a ser importante alguna vez ok a pesar de la de la obligación de que nos tradamos bueno y sorpresa nosotros descubrimos una cosa de sorprendente que no le decimos no le decimos mucho porque pensamos bueno es una de esas cosas que pasa en la ciencia la magnetoresistencia le pusimos eso a lo que le pusimos la magnetoresistencia anómala encontramos del orden de 20% magnetoresistencia o sea el cambio de la resistencia al material cuando un cambio magnético era del orden de 20% yo no lo publique como fui anunciando y esto ahora le pusimos magnetoresistencia anómalamente grande bueno ahora que es lo que pasa que le quiero explicar esto un poco de como funciona esto si uno se hace la siguiente pregunta si uno toma un imán que tiene un electrón con los spinners apuntando hacia arriba y ahí está este imán y uno le pone otro al lado y uno trata de preguntarse si estos dos imanes están en una distancia grande si se comunica esto a una distancia grande porque el spin del electrón se olvida no se comunica entonces pero si uno no se queda en comunicación en esos dos imanes pero si uno hace los trae los junta estos imanes muy cerca a una mano a distancia y uno entonces el electrón se puede comunicar por ejemplo estos dos electrones se están comunicando y este sabe que tiene el spin para arriba y a una cierta distancia en particular le comunica al otro y tú también tienes que tener el spin para arriba y esto es cuando hay una dama a distancia entonces aquí se establece comunicación y de alguna manera esta cosa se puede comunicar de la siguiente manera mire fíjese aquí por ejemplo fíjese solo de este eje esta es la magnetización del material y esto es para un material que tiene ocho capas de cobre separando el cobalto y hay una magnetor una magnetización muy grande o sea la señal magnética es la magnetización y es grande y si uno cambia levemente si uno levemente cambia el grosor de esta capa muy poco se va de ocho capas atómicas a seis capas atómicas no hay nada ahí o sea la magnetización cambia radicalmente y a que se debe eso es que este imán aquí cuando se comunica con el otro le dice al otro date vuelta y los dos imán apuntan uno contra el otro y entonces la magnetización total es cero esto fue hecho esto es un descubrimiento que fue hecho aquí en el grupo del profesor Miranda que de hecho es muy apropiado que hagamos nuestra conferencia hoy porque el profesor Miranda nos va a denombrar feroz de la sociedad americana física que son creo que el punto dos por ciento de la sociedad son nombrados feroces y este año justamente así que cómprenle un trago hoy en día que en el video gratis le cuentan ok y esto por la razón que le estoy hablando de esto es porque esto llegó a una cosa muy importante esto llegó a la pregunta esta que le están diciendo la memoria de spin es nanocópica y la pregunta básica que uno se puede hacer puede uno controlar el spin del electrón con un campo magnético ok y esto lleva a esto o sea uno tiene el electrón ahí moviéndose con un spin y uno pone el campo magnético hacia arriba uno da vuelta al campo magnético hacia abajo y la pregunta es ¿puede uno controlar el movimiento de ese electrón con el campo magnético? bueno esto llegó a un paper incluso más volvido que el mío pero esto tiene el primer actor que un señor Vajic aquí viendo el 88 que se preguntaron la siguiente pregunta acuérdense si la distancia es grande hay un imán aquí otro imán acá no se comunica uno le aplica un imán ¿qué pasa con la resistencia? lo que pasa con la resistencia la resistencia eléctrica no cambia mucho cambia de orden del 1% pero si uno tiene dos imáres que se comunican a uno o no de distancia le trae un imán cerca la resistencia eléctrica cambia enormemente esto es lo que se llama la magnetoresistencia gigante y esto fue un paper que publicaron en Suiza Cabello Violeta en 1888 y lo hizo muy felices estos dos señores le aseguro miren este cómo se sonrían y lo hizo muy felices estos señores porque le acaban de dar el premio Nobel y fíjense que esto todos ustedes lo utilizan en este dispositivo que es el cabezal del computador todos los computadores del día usan este fenómeno todos salieron de la investigación básica se han salido de suprir pero han volvido en el año 88 o 79 depende de cómo lo quieran calcular pero en todo caso y tienen que ver con esta cosa de que las cosas que se acoplan y que es un fenómeno emergente que uno no podría haber predicho y son así así es como funciona su cableza del computador ahí está ahí está la comunicación entre los electrones y ahí este pequeño imán se da vuelta y el señor no le va a contar todos los detalles pero ahí está la señal ok y así es como funciona su computador y esta misma semana ayer creo que fue que le dieron la medalla a estos dos señores en estos juegos la suerte de ellos que miren y me invitaron así que ustedes si ustedes lo usan en todos los días ustedes lo usan en su cabezal en el computador en el ipod lo usan y esto es la investigación básica y donde salió esto no se podría haber dicho les digo en aquellos entonces cuando todos trabajaban momentos no se podría haber dicho así que la aplicación de la computadora y esto no se lo llevó a la computadora porque a quien le importa una computadora la llevo a la internet que todo el mundo ahora mira pornografía y no lo puedo hacer y no lo he perdido en tu cerebro así que llevo a todo así que fíjese y cambiar esto llevó simplemente cambiar el tamaño de cosas llevó a extensiones de nosotros hacia el mundo llevó a extender los oídos extender los ojos extender la mano extender el cerebro yo ahora cuando de repente no me acuerdo de algo que estaba en sugerencia era lampón no me acordaba a lampón sabía que tenía el cuervo entonces me metí en Google inmediatamente me di el cuervo salió Adam Poe dije Adam Poe ese no se puede salir una de todas maneras de ese cuervo de qué va a ver en el futuro eso es lo que le voy a decir una poca pequeña palabra ahora le quiero otra vez advertir no se dejen llevar aquí hacemos un puro secreto no se dejen llevar no se dejen empujar por lo que se llama la investigación guiada que te digan hagan esto porque sirve para esto porque van a llegar a esto estos son científicos de la corporación que crearon este modelo para ilustrar cómo se vería un computador de la casa en el año 2004 pero la tecnología no va a ser económicamente factible para la casa promedio dice aquí y los científicos admiten que el computador entiende tecnología que no ha sido ya inventada para que funcione dice pero 50 años de ahora porque esto fue el año hecho en 1954 dice 50 años de ahora el progreso científico va a resolver estos problemas y con el con la interfase de teletipo que es esta cosa que es y con los con el lenguaje de fortran que era un lenguaje tipo del tiempo de los griegos de los griegos de los griegos de los griegos de computador se dan miren este caballero que se ve muy contento con su computador de la casa aquí Rodolfo está ahí trabajando la tercera rueda desde la misma que es que no te dejen llevar por eso así que ahora le voy a dar un lugar que yo voy a terminar rápidamente para que no vayamos a tomar vino esto es una cosa donde potencialmente algo va a pasar no sé si va a pasar pero potencialmente uno se puede hacer preguntas interesantes por ejemplo uno puede preguntarse qué pasa es la interfaz entre un fenómeno magnético y un superconductor y una interfaz magnética superconductora y desde aquí donde aparece un fenómeno que se llama fenómeno de ratchet ahora esta es una palabra que nadie sabe en castellano ¿haben sabe en castellano? aquí hay un señor aquí hay un señor que me va a echar lo que dice miren aquí está esto es un ratchet es un aparato así que va a dar dos vueltas para un lado pero no para el otro y aquí como el señor muy bien lo dijo yo lo tuve que buscar en la academia es un trinquete porque es una cosa que gira para un lado pero no gira para el otro el otro yo que arreglamos autos sabíamos bueno esto es lo siguiente que si uno le aplica una fuerza alternada a una cierta cosa y el potencial que ves una cosa así y por lo tanto si uno tiene la pelota por ejemplo se mueve para un solo lado a pesar de que uno le aplica una fuerza alternada simétrica así que uno le aplica una fuerza alternada simétrica a una cosa y la cosa se le avanza siempre por un lado es una cosa bastante interesante para un físico porque todas las cuestiones físicas son simétricas desde el punto de vista microscópico y por otro lado sabemos que las cosas avanzan en el tiempo si no, ya mire la barba cuando me la miro en la mañana entonces la pregunta es que uno puede hacer un fenómeno de trinquete en un superconductor y esto me lleva a hacerle una clase rápida de superconductividad porque acuérdame el químico que no sabe nada de superconductividad y yo le explicaba una amiga mía que es poetiza y esta me decía no entiendo no sabe lo que habla hasta que me escribió este poema me dijo lo que era superconductividad que es esto se los metales como los hombres cuando llega a la temperatura crítica pierde toda la temperatura superconductividad y esto es lo que se llama superconductividad y esto es un trabajo de un señor que llega a ser science acuérdame que a mi no me importa science y el nature yo prefiero publicar noche a la vista pero lo siguiente es el sistema digamos más simple que uno se puede imaginar uno toma una película superconductiva y obvio y uno pone unos pequeños imanes y los imanes son rojos como los imanes anteriores que tiene un speed y si uno hace eso uno en lugar de ponerlo redondo uno puede ser triangulares y uno le aplica una corriente un voltaje a c o sea va cambiando la batería de un lado para otro un voltaje a c un milagro pasa un milagro que no fue predicho después es fácil explicarlo pero la cosa es predecirlo de antemano lo que en milagro que pasa es que la corriente eléctrica en lugar de fluir para ambos lados fluye solo para un lado entonces uno de aquí con la corriente alterna o sea un voltaje alterno y la corriente fluye para un lado en un trinquete esa palabra es pésima no suena a mí no suena como una porquería que no bueno esto fue la universidad del grupo Vicente aquí en esta misma universidad el barrio piso más arriba a ti y este otro señor que es fero de la sociedad americana física ahora guarda gracias el trinquete tiene una importancia biológica y tiene una importancia biológica porque muchas de las biologías los motores biológicos funcionan de esta manera y aquí también este es un motor biológico y que no lo voy a hablar de esto en absoluto pero es una cosa que avanza y se queda pegada en una proteína y la ilusión la pregúntale a la gente o que otro tipo de híbrido que yo he trabajado sobre híbrido en su material orgánico inorgánico por ejemplo y esto le quiero mostrar que esto lleva a éxito esto puede llevar a un éxito porque esto es una cosa ya comprobada una historia exitosa empezamos nosotros a trabajar en una molécula que se llama en un estado de cianinas y no le voy a hablar nada de eso es una molécula complicada para los físicos ciertamente esto es una cosa imposible de entender pero la evaporamos y la ponemos en un dispositivo y después de muchos años llegamos a entender cómo funciona todo este dispositivo desarrollamos un nuevo concepto y tenemos ahora un dispositivo que es lo que se llama un KERFET que es un field effect transistor un transistor de efecto campo eléctrico y que puede detectar una serie de productos químicos que son importantes para detectarlos pero al mismo tiempo que estamos trabajando en eso nos debíamos a trabajar en unos polímeros y fíjense aquí esto es compañía que se formó en Washington hace varios años atrás con el capital de aventura ¿qué le llaman? no sé ¿qué le llaman? capital de riesgo y esto es para detectar TNT para detectar explosivos y se imaginan que esto tiene cierta importancia y esta cosa supuestamente va a estar en todo con esto que uno manipula con un coleto de avión y cuando uno pone una máquina si le sale ahí la cosa esa entonces se va contando y esta compañía existe la pueden buscar en la red y está ahora está toda esta historia está probada se está haciendo ahora en Afganistán y en Irak por supuesto de todos eso es importante y están desde el punto de vista público también digamos no militares lo están utilizando y están tratando de poner una cosa así en los aeropuertos por supuesto y esto llegó a una cosa totalmente inesperada otra vez en esta interacción con lo que llegamos a desarrollar un detector de cáncer de las mamas que tampoco les puedo hablar de eso de cómo funciona esta cosa pero también estamos tratando de hacer un detector automático que en la operación se detecte el cáncer durante la operación que es un problema grave en el cáncer de la mamá porque hacen el análisis después de la operación y muchas veces las mujeres tienen que volver a hacerse una operación se quiere cubrir el cáncer así que esto supuestamente lo hace durante la operación y esto salió otra cosa miren les dije empezamos a trabajar en esta oceanina y llegamos al cáncer de la mamá y es imposible predecir con estas cosas esto es lo que se llaman anuncesores integrados uno puede detectar peligro extender nuestros sentidos ahora aquí hay otro concepto que salió de todo esto tampoco no tengo tiempo y no le voy a hablar mucho de esto pero para distribución selectiva de medicamentos entonces en alumina porosa que son aluminio que tiene hoyos uno le puede hacer un contenedor puede hacer un contenedor pequeño de un micro uno le puede meter un líquido dentro absorbe líquido en este contenedor no tiene absurdo en el contenedor es magnético el material al mismo tiempo tiene líquido ya metido adentro y esto está hecho también hay un español en mi grupo que está trabajando dentro Félix Casanova bueno es catalán no sé ahí el pato ha dicho que era gobierno federal en lugar de gobierno central así que no hay eso como yo veo el cuerpo humano esto es un sistema sanguíneo del cuerpo humano este es el cáncer al final y esto cómo va a funcionar esto uno va a poder meter estos pequeños contenedores dentro de su corazón sanguínea y con campo magnético esto es un concepto acaso esto va a funcionar o no quién sabe pero es un concepto y seguramente va a llevar a algo interesante y entonces uno mete esto dentro del tumor y ahora estamos desde hay varias patentes que salieron de esto y que se están testeando ahora con la medicina le digo nosotros no empezamos yo no empecé a tratar nada y uno puede aplicar un campo magnético sacar el medicamento en el lugar apropiado y una vez que uno saca uno puede sacar después el contenedor otra vez y uno se queda con el medicamento supuestamente concentrado donde uno quiere concentrarlo en lugar de ponerse en el otro cuerpo y uno sentirse como pésimo bueno así que esto puede distribuir medicamento interactuar selectivamente con ciertas partes biológicas que uno quiere hacer y hay otro esquema que tenemos que por supuesto no tengo tiempo para hablarles ahora mire quiero terminar con esto por 200 mil dólares uno se puede comprar 11.968 procesadores con 12 teraprides de memoria de 600 teraprides de memoria de disco y esto es en los álamos es un computador un supercomputador que en los álamos ahora por 30 mil dólares uno puede hacer una cosa mucho mejor y yo lo hice por 30 mil dólares porque puede hacer cosas que este computador no tiene la esperanza de hacer y este computador cuando es de 8 va a hacer cosas mucho más importante este computador va a tener unos fierros viejos Jonathan bueno ahora Jonathan tenía 6 meses este Jonathan este computador está en Stanford ahora este computador es uno de fierro viejo y este computador está creando más riqueza pero por qué le estoy mostrando eso bueno fuera de que uno puede mostrar como padre le puede mostrar las fotos de los hijos que nadie le quiere ver además de que no puede enseñar algo dijeron que no enseña eso esto es lo que se llama biológicamente inspirado crean o no le conseguimos dinero de esto con esta misma historia porque empecé a pensar bueno quiero que haces Jonathan que no puede hacer computadores y dice lo que hace Jonathan es que se le deduce a lo siguiente tiene un procesador central ahí y tiene un sensor y un procesador locales por ahí y eso se comunica con el procesador central y tiene un feedback mi mujer se lo como porque le deduje a Jonathan a él entonces Jonathan ok y creo que el señor y yo que esto no puede quizá enseñar algo sobre la inteligencia porque generalmente uno piensa que la inteligencia solo tiene que ver con el cerebro y eso es claro yo creo que no está solo en el cerebro hay otra clase que es importante que es el contacto con el medio ambiente y todo el sistema integrado eso es importante para la inteligencia y todas esas interacciones son importantes así que hay un todo que es más basado en Jonathan en que es de nanosensores inteligentes que esencialmente tienen la comunicación que te mostré ok solo que la componente de las comunicaciones es el lugar que tiene el alambre son el alambre ok y ahí es donde viene la nanosciencia hacer estas comunicaciones y hacer estos sensores locales y yo creo que sin estos sensores el sistema inteligente no puede funcionar y miren incluso en York Times salió una cosa así sobre esta historia no la puedo entrar en detalles pero ahí salió que efectivamente si la comunicación se quiebra con el mundo exterior y la persona quiebra la comunicación con el mundo exterior la inteligencia se levanta esencialmente así que no es una idea totalmente loca está media apoyada por el estudio del otro lado de la ciencia bueno quiero que les dije que la ley de la revolución consiste puede ser que salga de estos híbridos donde uno puede manipular la naturaleza y crear nuevos materiales que no existen simplemente por hacer estos híbridos la segunda cosa uno puede ser los dispositivos inteligentes que de alguna manera uno puede tener una acción deliberada y entender el alcance de uno tener acción deliberada a un lugar remoto la tercera cosa es que uno se puede mirar la biología e inspirarse en la biología no solamente hacer biología pero inspirarse en la biología entonces uno puede servir ese dispositivo autónomo y uno puede aprender sobre uno mismo en que consiste uno mismo en que consiste la inteligencia de uno a través de este mecanismo de tratar de inspirarse en la biología ahora lo más importante que lo que probablemente no es todo eso lo más importante es esto y de alguna manera la confluencia entre física química ciencia material biología todo esto puede llevar a cosas nuevas y ahora les voy a decir el secreto a qué cosas nuevas estas son las cosas nuevas que van a llegar no sé a qué cosas nuevas y esto es un problema muy difícil venderlo cuando tenemos un problema vender esto pero esta es la realidad y ahora le quiero resumir esto con varios citas de varias gente la primera cita es de Fajner todo el mundo empieza su conferencia en la docencia con Fajner no de hecho yo creo que empezó antes porque esto fue en 59 y empezó con el transistor pero digo hay suficiente lugar en el más abajo se refiere a la nanociencia después el World State Journal el año 2000 puso que viendo ampliamente la nanotecnología se refiere a la nanociencia en realidad es el esfuerzo de la humanidad para medir y jugar con la cosa en esta escala minúscula que el señor Smalley que desgraciadamente se acaba de morir creo que este año que fue uno de los que recibió el premio nobel por el batibol dice estoy convencido que el próximo siglo va a ser va a ser se ve en este siglo como muy calmado comparado con el siglo anterior pero quizá lo más importante es lo que dijo un presidente de Estados Unidos y yo sí quiero mencionar el nombre del presidente de Estados Unidos este es el presidente Clinton uno de los buenos presidentes de Estados Unidos así que creanlo o no por ahí tenemos los buenos presidentes y dijo mi presupuesto apoya una iniciativa mayor de nanotecnología que vale 500 millones de dólares pusieron el dinero y dijo pero lo más importante es lo que dijo esto algunos de nuestros metas de investigación va a tomar 20 o más años para 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 realizarse pero eso es precisamente porque el gobierno federal tiene que invertir así que Clinton se dio cuenta de esto y esa es la dificultad que nosotros tenemos de convencer a los otros que vienen después de Clinton de que se den cuenta de eso muchas gracias aplausos 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 a la la Gracias.